Hola, te saluda Erick Gamio y hoy día vamos a hablar de cuándo trabajar en profundidad con gente de tu equipo. Algunas veces habéis escuchado, como he escuchado millones de veces, que te dicen oye, acabo de encontrar una persona que está ahí al fondo, que lo trajo Rafaela, que es una chica que acaba de arrancar hace un par de meses pero Rafaela acaba de traer a un chico que es increíble, voy a entrar ahí. Y muchos líderes recomiendan justamente encontrar esos diamantes en bruto para poder trabajar con ellos y desarrollar su liderazgo y obviamente hacerlos crecer y que así crezca la línea ascendente también por esa persona que uno encuentra por ahí, esos diamantillos en profundidad. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque estás quitándole la oportunidad a, no sé a quién puse de ejemplo, creo que Rafael dije, le quito la oportunidad a su patrocinador de desarrollar el liderazgo que él tiene para desarrollar a esa persona. Aparte, me cargo de trabajo yo, para una línea que ya tiene un líder. De repente Rafael, sí, no tiene la experiencia, pero ahí está también otro líder de la línea ascendente. Entonces, sí, entiendo de que hay que darle visión y de repente tener algún tipo de comunicación con esa persona que está allá abajo, pero no quitarle el liderazgo, porque lo que pasa es que si yo entro, por ejemplo, pegamos el caso de Rafael. Rafael patrocinó a Leandro y Leandro está ahí. Y Leandro es este diamante en bruto y que tiene un harto potencial. Pero si yo entro a trabajar con Leandro, automáticamente estoy medio que desidificando a Rafael. En la mente de Leandro es, aclaro, Eric ha venido a trabajar conmigo, porque Rafael no tiene la capacidad. Rafael no es un buen líder. Prefiero a Leandro, prefiero a Eric. Así que, ¿qué es de Rafael? Tú no eres mi líder, tú eres el tipo que me firmó. Pero te quiero igual. Aunque no lo creas, eso es lo que pasa por la mente de Leandro. Y Rafael automáticamente queda desacreditado. Y por otro lado, pierde su regalo más grande, que alguien vino a retarlo. Hacer que él se gane el derecho de liderar, como muchas veces hemos hablado en otros videos. Entonces lo que te recomiendo es que trabajes directamente con Rafael, o que le digas al líder de esa línea, que trabaje con Rafael para formarlo, para liderar a Leandro. Leandro es un regalo para Rafael. No se lo quites. Y hay muchas maneras de poder trabajar en conjunto con Rafael, para formar a Rafael, y posicionarlo como líder y edificarlo frente a Leandro. Eso es obviamente ya todo un tema, ¿no? Que siempre trabajo con mis equipos, que nos juntamos, me junto con Rafael, me junto con su líder de Rafael, conversamos porque ya hay confianza, y ver cómo vamos a desarrollar a Leandro y todo. Pero obviamente no tenemos, en estos cinco minutos no vamos a hablar de todo eso. Pero es lo importante que tienes que hacer. Justamente, poco a poco, ir desarrollando y tener esa oportunidad de desarrollo para con Rafael, para poder apoyar a Leandro. Así que si me preguntas, Eric, ¿tú trabajas en profundidad? Yo digo, no, yo trabajo con mis líderes directos y los formo a ellos para que formen a otros líderes. Nunca les voy a quitar su oportunidad de crecer como líderes, menos aún a través de la desedificación. Pero, Eric, yo no estoy desedificando a nadie. Es una desedificación implícita desde el momento donde tú agarras a la persona desde allá abajo y haces pensar de que la persona que lo patrocinó no tiene la capacidad de interés de trabajar con ellos. ¿Me dejo entender? Así que hay que trabajar mucho en eso. Algo muy importante, quiero anunciarte algo que estaba pensando. Se viene ahora fin de año, se viene Navidad y este 6 de diciembre voy a abrir las puertas a 10 personas para algo que estoy trabajando. ¿Por qué 10 personas? Porque, no sé, es un regalo especial que no lo puedo hacer para tanta gente y lo voy a hacer solo para 10 personas. Este miércoles 6 de diciembre voy a hacer un entrenamiento en vivo, o invitarlos a todos ustedes, por supuesto, y voy ahí a anunciar algo para 10 afortunados. Así que estén muy atentos. Todavía no se abren las inscripciones ni nada, así que todavía lo estoy pensando. Pero sí, en este momento de Navidades y de regalos y todo, quería devolver algo también a toda la gente que me está siguiendo por tantos años. Así que estén muy atentos. Se viene algo muy bueno para el 6 de diciembre. Miércoles 6 de diciembre. Estamos en un abrazo muy grande. ¡Chao! Hola, te saluda Eric nuevamente y te felicito por estar aquí, porque quiere decir que estás invirtiendo en ti para ser un mejor networker y tener mejores resultados. Ahora, si quieres que te avise cada vez que lance un nuevo video con nuevas estrategias, tácticas, para que puedas tener más prospectos, ganar más dinero, tener un mejor equipo, tener más clientes, lo único que tienes que hacer es registrarte aquí, en mi lista de contactos. Así te voy a poder mandar un mail para que apenas yo mande un video nuevo, tú puedas verlo. Y por hacer eso, justamente, te voy a regalar un entrenamiento privado llamado Multinivel Radical, que solamente se lo doy a mi equipo personal, pero te lo voy a regalar a ti también. Así que ya sabes, regístrate aquí, acá tienes mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!